No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Hoy todo parece distinto, ¿por qué no estás junto a mí? No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero cantarla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela, si tú estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las extremidades. Más allá de tus labios, el sol y las extremidades. Es que te has convertido en parte de mi alma. Más allá de tus labios, el sol y las extremidades. Más allá de tus labios, el sol y las extremidades. Contigo a la distancia, amada mía, estoy. ¡Gracias!